Música Implementar un modelo de gestión intersectorial dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia con el fin de coordinar la oferta programática existente relacionada a eventos adversos que podrían conducir a las personas a una situación de vulnerabilidad es el objetivo del proyecto que crea el sistema Clase Media Protegida La iniciativa propuesta por el gobierno está siendo debatida y votada en la Comisión de Desarrollo Social donde hasta ahora se han clarificado las definiciones que determinan el alcance del sistema tal como lo expresó el diputado Andrés Longton Pueden ocurrir muchos eventos adversos que no estén en la oferta programática pero si la Secretaría Ejecutiva va a tener un rol fundamental de determinar esos eventos adversos para el día de mañana hacer propuestas que podrían formar parte de esta oferta programática y por otro lado obviamente definir el concepto de eventos adversos porque pueden haber muchos eventos adversos que no necesariamente sean parte de la oferta programática pero es necesario detectarlos a tiempo para que el día de mañana puedan ser materia de políticas públicas ya sea a través de los reglamentos o a través de proyectos de ley y puedan ser incorporados a esta oferta que va a tener acceso a toda la clase media El proyecto crea una Secretaría Ejecutiva radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales que coordinará intersectorialmente el sistema y evaluará los indicadores de gestión de la red de atención de usuarios Sin embargo para diputados de oposición los alcances del sistema son todavía insuficientes pues no desarrollan nuevos programas de apoyo Así lo detalló el diputado Boris Barrera Es un proyecto que viene a coordinar la oferta que ya existe en cuanto a prestaciones de diferentes ministerios y lo que nosotros queríamos como te decía era tratar de dar un poquito de peso más atribuciones a la Secretaría Ejecutiva que no solamente sea una Secretaría que coordine sino que también pueda tomar decisiones en relación a con la información que recabe ampliar la cobertura o crear nuevas prestaciones, nuevos servicios El ánimo tanto del Gobierno como de la Comisión es despachar en la próxima sesión a este proyecto el que deberá pasar a su par de hacienda antes de someterse a consideración de la sala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!